Y bueno, seguimos con más aquí en Giros Chiapas en este miércoles, saludándole a toda, toda la gente linda que nos está viendo a través de su televisión, en su casa, en el trabajo, en su celular, a través de redes sociales, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, estén ustedes muy pendientes, los chavos que les gusta la tecnología también estén pendientes, los señores también, porque hoy en día se está utilizando la tecnología para el trabajo, para la educación, para muchas cosas, ¿verdad? Y para ello está con nosotros el doctor Manuel Vladimir Díaz Ruiz, él es investigador del CIECEM y el tema que vamos a hablar primeramente es la programación para dispositivos móviles para todos. Así que, Vladimir, bienvenido a Giros Chiapas, me da mucho gusto tenerte y bueno, platicar de este programa. Hola, buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Gracias. Sí, es muy importante, como desafortunadamente estamos en una época de pandemia, muchos trabajos se han tenido que cambiar, la modalidad, inclusive hay personas que por alguna razón han perdido ese trabajo y están buscando una oportunidad. Un dato muy importante, tenemos en México, solo en México, 86.5 millones de usuarios de telefonía móvil. Imagínense. Esa cantidad enorme. Ajá. Nosotros somos muy consumidores, descargamos muchas apps, pero quizá tenemos esa idea o las personas tienen esa idea, bueno, es muy difícil. Y también las apps tienen costos, ¿no? Ah, claro. Pero tenemos más esa idea que quizá hacer una app sea muy difícil, hay que tener una profesión o tener un cierto grado de estudio. Ok. Es muy importante, claro que sí, pero hoy en día tenemos muchas herramientas que nos facilitan a todos poder desarrollar una app, desde una app muy simple que te diga hola, buenos días, hasta quizá una app como pedidos, como las que vemos en internet. Entonces, es muy importante acercarse a la tecnología, ¿por qué? Porque eso nos va a poder dar ese empujoncito para que podamos hacer cosas más allá. Solo imagina que en el currículum, sea cual fuere la profesión o el oficio que diga, también puedo desarrollar apps. Quizá no a un nivel profesional, pero sí a un nivel de, ok. Personal. Sí, por ejemplo, en cualquier negocio, ya no hay que anotar todo en la libreta. Yo les hago una app, por ejemplo. Y nos vamos a sorprender que el día de mañana va a ser algo que quizá es una habilidad que todos debemos tener. En Estados Unidos y en otros países de Europa, desde educación básica, se enseña a programar. Entonces, programar es la acción de decirle a un dispositivo móvil, a una computadora, que haga algo por nosotros. Claro. Sin duda alguna, Vladimir, pues los tiempos están cambiando, ¿no? Específicamente. Ya estamos en un milenio, ¿no? Ya empezamos a tener diferentes aplicaciones, diferentes modos de trabajar. Y la verdad, todos tenemos nuestro dispositivo móvil, pero a veces lo compramos y lo seguimos utilizando de forma primitiva. ¿No? ¿Qué es esto? Pues solamente para llamar, para mandar WhatsApp y para checar nuestras redes sociales. Pero realmente no le damos un uso mayor, ¿no? Claro que sí. Es muy importante lo que mencionas. Sea cual fuera el dispositivo, tiene la capacidad de poder descargar una aplicación y, muy importante, darle un uso a toda aquella persona que requiera en algún específico. Entonces, quiero comentar aquí, en tu espacio, que existe una plataforma en internet y es muy importante, creado por mexicanos, que se llama UpHype. Es donde uno puede crear sus aplicaciones. ¡Guau! O, ¿cómo? Si alguna vez hemos jugado quizá un Lego, quizá un rompecabezas de arrastrar, colgar, colocar, poner un nombre, así tal cual. Es más, me puedo decir que es más difícil usar una hoja de Excel que usar esta plataforma. ¿A poco? Oye, me tienes que descargar esta app. Claro que sí. Y sobre todo, hay planes, hay planes gratuitos, hay planes de pago, pero para que todos, todos podamos utilizar y crear apps. También quiero comentarte, para todos los niños, jóvenes, adultos que nos están viendo, hay una plataforma muy famosa, se llama App Inventor, en la cual pueden desarrollar aplicaciones muy, pero muy profesional. Y es completamente gratuita. ¿A poco? ¡Guau! O sea, yo sí tengo mi negocio, digamos, tengo un negocio de vender ensaladas, ¿puedo crear precisamente una app que me ayude a mandar información de mi negocio? Claro que sí. A través de las distintas plataformas, como la que mencioné, UpHype, tú puedes crearte una galería, compartirla y decirle a todos tus clientes, favor de visitar mi app. ¡Ah, mira, qué bien! Y en menos de, ¿qué será? En una semana ya puedes crear. Oye, pues así generamos, aparte de eso, cosas que te van a ayudar en tu trabajo, en tu negocio, pero también más adelante vamos a platicar de una manera más comercial, ¿no? Sí, ese es el objetivo. Sí, claro, porque lo puedes hacer comercial y puedes cobrar por esas apps, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues Vladimir, por favor repítenos, redes sociales, ¿dónde pueden estar más cercanos a ustedes como parte de los investigadores del CSM? Claro que sí. Nos pueden buscar a través de Facebook como CSM. Ahí tenemos toda la información, teléfonos para que nos puedan contactar y si tienen dudas, si se quieren iniciar en este mundo del desarrollo de apps, pues ahí nos pueden buscar. Tenemos toda la información. Páginas de CSM Chiapas. CSM Chiapas. Muy bien, pues más adelante continuaremos con el doctor Manuel Vladimir Díaz Ruiz, investigador de CSM. Mientras tanto, vámonos del otro lado del estudio. Belit ya está lista con los horóscopos que nos hace falta los seis signos. Vámonos con ella. Gracias. 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 ¡Gracias!